¿Qué significa eso? Los hermanos poseen conceptos claros de lo que es la adoración y mucho menos de lo que Dios prescribe en su palabra para que su pueblo le adore. Ahora bien, tomando en cuenta que fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios y que adorarle a Él es nuestra razón de ser como iglesia, hermanos amados, los creyentes no podemos darnos el lujo de ser ignorantes en lo tocante a este asunto. La Biblia nos advierte que existe la posibilidad de que nuestro Dios sea adorado en vano, y aún de que Él puede ser profundamente ofendido con nuestra adoración, como aprendemos en la historia de Nadab y Abiu en Levítico capítulo 10. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? ¿Debemos suponer que cada cristiano debe determinar el qué y el cómo de la adoración, confiando en alguna especie de intuición o gusto espiritual? ¿O ha dado Dios indicaciones claras en su palabra del tipo de adoración que es aceptable en su presencia? Ese es el tema que comenzaremos a exponer a partir de este domingo en una serie de sermones que hemos titulado La adoración y la alabanza a Dios en el culto público. La adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Pero antes de pasar a considerar el tema de hoy, permítanme hacer algunas observaciones preliminares a modo de introducción. En primer lugar, al abordar este tema, nosotros estamos conscientes de que estamos tocando un asunto muy controversial. En las últimas décadas, el tema de la adoración se ha convertido en un verdadero campo de batalla en algunas iglesias, sobre todo en lo que respecta a los estilos musicales que deben emplearse en la adoración corporativa del pueblo de Dios. Por eso me adelanto a decir que aunque varios temas controversiales serán considerados en esta serie de sermones, nuestra intención primaria no es la de polemizar, sino instruir al pueblo de Dios que se congregue en esta iglesia local en cuanto a la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Y hermanos, nosotros hemos estado orando al Señor que nos permita predicar estos mensajes de tal manera que nos estimulen a la adoración y a la alabanza. De nada nos sirve que podamos dar respuestas a las inquietudes que tenemos con respecto al tema de la adoración, si al final de cuentas estos sermones no contribuyen a hacer de nosotros como iglesia mejores adoradores. En segundo lugar, noten que hemos titulado esta serie la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Eso nos dice de entrada que adorar y alabar no es lo mismo, a la vez que nos dice cuál es el foco primario de atención que vamos a estar dando a estos sermones. No vamos a estar hablando acerca de la adoración en sentido general, sino de la adoración que nosotros como iglesia tributamos a Dios en el culto público. Todas las cosas que hacemos como creyentes debemos hacerlas para la gloria de Dios, aun sea comer o beber, dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 31. Pero no es de ese deber que estaremos hablando en estos sermones, sino de la adoración y la alabanza en nuestros cultos como iglesia. Por otro lado, noten hermanos el orden en que estaremos enfocando estos temas. Primero la adoración, luego la alabanza. Una cosa viene primero, la otra después. Lo que pensemos acerca de la adoración determinará el tipo de alabanza que tributamos a Dios en nuestros cultos. Sabemos que hay muchas interrogantes con respecto a la alabanza en la iglesia que tendremos que responder en su momento, pero debemos resistir la tentación de llegar rápidamente a esos temas sin haber establecido primero la base teológica que va a sustentar nuestra argumentación. Muchos creyentes sinceros tienen interrogantes con respecto a la alabanza en la iglesia y esas interrogantes deben ser respondidas bíblicamente. ¿Cómo establecemos la diferencia entre una música apropiada para la alabanza a Dios y una que no la es, que no lo es? Dado que la iglesia de Cristo no se circunscribe a una cultura en particular, ¿por qué no podemos introducir en nuestras alabanzas elementos autóctonos de nuestra cultura como la guira y la tambora? ¿O por qué no podemos alabar a Dios con los ritmos típicos de nuestros países latinoamericanos si nosotros no somos anglosajones? ¿El merengue aquí en República Dominicana o con un buen mariachi en México o a ritmo de rap o de salsa? Otra cosa, muchas iglesias en el día de hoy hacen uso de una alabanza más contemporánea en el culto de adoración. De hecho, a partir de la década de los 60 surgió todo un movimiento que ha sido llamado precisamente música cristiana contemporánea. Ahora, ¿existe algún problema con esos ritmos y estilos musicales? Después de todo, la música que acompaña nuestros himnos que hoy consideramos como tradicionales alguna vez fueron música contemporánea. ¿Cuál es el problema de ponernos a tono con los ritmos y estilos musicales de nuestros días? ¿Ha dejado Dios en su palabra algunos principios que nos ayuden a trazar una línea clara de separación entre lo que es mundano e inapropiado para la alabanza a Dios y lo que no lo es? Otra pregunta, ¿en los salvos se nos exhorta a alabar a Dios con pandero y con danza y con otros elementos que esta iglesia no usa en sus cultos de adoración? ¿Hay alguna razón para esa omisión o se trata de algún tipo de tradición eclesiástica que nosotros como iglesia medalaganariamente hemos adoptado? Muchas de estas interrogantes serán respondidas en su momento en esta serie de sermones. Pero hermanos, primero lo primero, antes de entrar a considerar estos asuntos particulares de la alabanza que tributamos a Dios como parte de nuestra adoración, lo primero que debemos hacer es detenernos a considerar la adoración en sí. Y eso es lo que comenzaremos a hacer en la mañana de hoy respondiendo dos preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué es la adoración? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los elementos indispensables de la verdadera adoración? La primera pregunta la responderemos en el presente sermón. La otra la veremos el domingo próximo si el Señor lo permite. Veamos entonces en primer lugar, ¿qué es la adoración? Tú viniste hoy, mi amado hermano, a esta iglesia a adorar a Dios. ¿Eso qué significa? Con la adoración ocurre lo mismo que con muchos otros conceptos de las Escrituras. Muchas personas presuponen saber lo que es, pero pocos podrían definirlo con precisión. Y si no sabemos en qué consiste una cosa, tampoco podremos saber si lo que estamos haciendo es lo que se supone que nosotros debemos hacer haciendo esa cosa. Quizá la definición más simple que podemos dar de adoración es rendir honor a un ser superior. Y yo quiero en esta mañana que los niños que están en medio nuestro salgan de aquí conociendo esta definición. Así que niños, yo lo voy a repetir una vez más, por amor a ustedes y por amor a nosotros los adultos que ya tenemos cierta edad y también se nos olvidan las cosas. ¿Qué es la adoración? Es rendir honor a un ser superior. Que nosotros consideramos como superior. Puede tratarse de un ídolo, hay personas que adoran ídolos, o puede tratarse del Dios vivo y verdadero. Pero el meollo, la esencia de la adoración, es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser superior. Las dos palabras que más comúnmente se usan en las escrituras para referirse a la adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, conllevan la idea de doblegarse, postrarse, reverenciar. De hecho, es una palabra que se usaba para hablar de cómo los perros se agazapan y le besan la mano a su amo. La palabra, de hecho, significa literalmente en griego, besar la mano. Besar la mano como señal de respeto. Así que la adoración implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que está adorado. Por eso, hermanos, es que la única adoración digna de ese nombre es la que el creyente le tributa a Dios y a nadie más. Cuando nosotros atribuimos gloria a otro ser, fuera del Dios vivo y verdadero que se nos revela en la creación y que se nos revela en su palabra, estamos dando una vana gloria. Una gloria sin base, una gloria sin contenido. Estamos concediendo una honra inmerecida porque sólo Dios es digno de ser alabado, de ser adorado. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto y le ofreció todos los reinos de este mundo, si postrado me adorares, el Señor le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Y en Apocalipsis capítulo 4 al apóstol Juan le fue mostrada una visión, la adoración que se tributa a Dios en el cielo y dice que Él vio seres celestiales postrados delante del Señor y diciendo digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, sólo nuestro Dios posee las características que lo hacen digno de recibir este tipo de homenaje de parte de sus criaturas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, dice Pablo en Romanos 11.36 que a Él y sólo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es entonces la adoración? Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en nosotros. Por eso alguien definió la adoración como la ocupación del corazón no con sus necesidades ni siquiera con sus bendiciones sino con Dios mismo. Es el corazón ocupado no de sus necesidades ni siquiera de sus bendiciones es el corazón ocupándose de Dios. La adoración se enfoca en el ser de Dios y no únicamente en lo que Dios hace. Nuestro Dios es intrínsecamente digno de toda gloria, toda honra, todo honor y toda obediencia y el hombre fue creado como un ser a imagen y semejanza de Dios poseyendo un alma racional con el propósito de poder tributar a Dios esa adoración que es digna de Él. En un libro sobre la adoración escrito por un autor llamado Alfredo Gibbs Él da la siguiente ilustración para que podamos diferenciar entre la oración la alabanza y la adoración algunas personas no ven diferencia en estas cosas pero no es lo mismo orar que alabar que adorar y otra vez niños pónganme atención porque ustedes van a entender perfectamente esta historia supongamos dice Gibbs que una persona no sabe nadar y cae en un río mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso clama de lo más profundo de su corazón ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Eso es oración eso es oración el clamor de un alma consciente de su necesidad por eso decía un puritano que la miseria adoctrina a una persona maravillosamente en el arte de la oración la miseria solo tenemos que apercibirnos de nuestra miseria y de nuestra necesidad para aprender a orar este individuo a punto de ahogarse en una forma natural clama por ayuda cuando repentinamente aparece un caballero bien vestido que sin dudarlo ni por un segundo se tira al agua para rescatar a este pobre hombre poniendo en riesgo su propia vida la respuesta de la persona salvada es inmediata llena a su salvador de alabanza y exclama ¿Cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia usted por su acto de arrojo al salvar mi vida? ¡Gracias! ¡Diez mil veces gracias! Eso es alabanza eso es alabanza y eso es precisamente lo que hace el pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlos mis amados hermanos Cristo no simplemente puso su vida en riesgo Él puso su vida punto no fue que la puso en riesgo es que Él puso su vida para salvarnos el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 y eso mis amados hermanos debe llenar nuestras bocas de alabanza y de gratitud ahora bien supongamos que el caballero que ha salvado a este hombre no conforme con lo que ha hecho ahora lo invita a su casa al día siguiente con el propósito de entablar una amistad con él al otro día el hombre se dirige hacia la dirección indicada y para su asombro se da cuenta de que el caballero que le salvó vive en la parte más rica de la ciudad y su casa es la mansión más extraordinaria más hermosa más magnificente del sector pero su sorpresa es aún mayor cuando él comienza a conversar y a conocer a este hombre queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter su bondad su inteligencia su hospitalidad su sabiduría su afabilidad su tacto su humildad de espíritu en otras palabras sigue diciendo Gibbs ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter de su anfitrión independientemente de lo que hizo por él para salvarlo y aunque no olvida por un solo momento que su anfitrión es su salvador no obstante su gratitud por lo que hizo por él es ahora superada por la admiración y aprecio por lo que él es en sí mismo ya no es simplemente gratitud por lo que él hizo por mí es admiración por lo que esa persona es y como siguen desarrollando esa amistad mientras más le conoce más le admira eso es adoración eso es adoración no se trata de un programa religioso o de un conjunto de rituales uno de los problemas principales que los profetas del antiguo testamento tuvieron que corregir era la tendencia del pueblo al formalismo y a equiparar los actos externos de la adoración con la adoración misma por ejemplo en Amos capítulo 5 versículo 21 al 23 dice Dios al pueblo de Israel oigan a Dios hablando aquí hermanos imagínense que Dios envía una carta a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo y le diga algo como esto adominé vuestras solemnidades no me complaceré en vuestras asambleas si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos wow que duro y eso fue lo que Dios le mandó a decir al pueblo a través de Amos dile al pueblo que a mí me enferman sus cultos eso es lo que está diciendo me enferman sus cultos ellos estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer se reunían en el día establecido presentaban sus sacrificios y sus cánticos de alabanza pero Dios no estaba recibiendo ninguna de esas cosas con agrado ¿por qué? porque era un ritual sin corazón sin un verdadero deseo de agradar a Dios por el contexto de Amos capítulo 5 nosotros sabemos que esos judíos mostraban con sus vidas que Dios no era importante para ellos ellos no tenían la disposición de obedecer a Dios simplemente querían calmar sus conciencias practicando un ritual ya fui al templo señor el sábado ya llevé mi becerro ahora déjame tranquilo ya yo cumplí cumplimiento ¿de dónde procede esa palabra de cumplo y miento? ya cumplí pero fui sencillamente sin interés ese fue el mismo problema que el señor Jesucristo enfrentó durante su ministerio terrenal en Mateo capítulo 15 versículo 7 al 9 Jesús acusó a los fariseos de hipocresía y de honrar a Dios en vano porque lo hacían de labios pero no de corazón amados hermanos la verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón no se trata de llevar a cabo un ritual sino de algo que envuelve todo nuestro ser interior nuestro intelecto nuestra voluntad nuestras emociones la verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza y tiene como punto de partida como decíamos con los signos que se cantaron en esta mañana no lo que nosotros hacemos por Dios el punto de partida es lo que Dios hizo por nosotros Él se reveló en su creación y en su palabra Él tomó la iniciativa se reveló y diseñó un plan de salvación para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él y acercarnos a Él a través de la vida muerte y resurrección de su Hijo nuestro Señor Jesucristo Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores de ahí el énfasis y de las Escrituras en la necesidad que nosotros tenemos de que nuestros pecados sean expiados sean perdonados antes de que nosotros podamos acercarnos a Dios en adoración el pecador necesita reconciliarse con aquel que ha sido ofendido por nuestros pecados de lo contrario no tenemos acceso a su presencia pero una vez ese pecador conoce a Dios se reconcilia con Dios su corazón se llena de adoración y su boca de alabanza al venir a la presencia de un ser tan hermoso tan majestuoso tan glorioso y al mismo tiempo tan compasivo y lleno de gracia es por eso que la adoración del pueblo de Dios es descrita en la Escritura sobre todo en el Antiguo Testamento como una fiesta solemne una fiesta solemne yo sé que yo he dicho esto en muchas otras ocasiones pero para algunas personas estos términos son incompatibles si la adoración es una fiesta entonces no puede ser solemne tiene que ser un desorden y si la adoración es solemne entonces no puede ser una fiesta pero la Biblia la describe como una fiesta solemne la adoración que la Biblia describe conjuga estos dos elementos perfectamente entrelazados entre sí dependiendo uno del otro adoramos a un gran Dios digno de reverencia y temor pero al mismo tiempo adoramos a un Padre que se ha compadecido de nosotros y ha diseñado un plan de redención para que podamos acercarnos a Él con confianza ambas realidades deben estar en nuestras mentes cuando nosotros venimos a adorar a Dios vayamos por un momento a Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 vamos a leer los versículos 1 al 8 en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria yo no voy a entrar en una consideración profunda de este pasaje solo quiero hacer notar el impacto que tuvo en Isaías esta visión de la gloria de Dios Isaías nos dice que él tuvo esta visión en el año que murió el rey Usías Usías había sido rey en Judá por 52 años y fue uno de los más grandes líderes de la historia de Israel debemos suponer que la muerte de este hombre que había reinado por tantos años y que había traído tanta prosperidad a la nación causó un impacto tremendo en el pueblo pero ese mismo año Dios abrió los ojos de Isaías para que él pudiera mirar más allá del panorama político un destello de la gloria y majestad de Dios Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios y esa visión actuó como un foco potente que hizo ver al profeta no solo la gloria de Dios sino también su propia bajeza si los mismos serafines seres angelicales de un alto rango si estos mismos serafines que están alrededor del trono con dos alas se cubren el rostro porque no pueden contemplar a cara descubierta a ese Dios tres veces santo como puede un hombre mortal lleno de pecado estar en pie delante de él es esa perspectiva de la santidad que lleva a Isaías a exclamar en el versículo 5 entonces dije ¡ay de mí! que soy muerto y la palabra hebrea significa literalmente soy desecho porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Isaías se sintió desecho ante la grandeza y santidad de nuestro Dios siendo nosotros lo que somos criaturas del polvo seres imperfectos ¿cómo podemos tener comunión con un Dios tres veces santo? pero ahí es donde entra la compasión y la misericordia de Dios en escena versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines recuerden que es una visión esto no sucedió literalmente es una visión y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio mi pecado ¿saben que es esto hermano? hermanos esto no es otra cosa que una versión antiguo testamentaria de primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el profeta confesó fue perdonado y esta experiencia del perdón divino lo levantó de su postración para hacer de él un instrumento útil en las manos de Dios por eso cuando Dios pregunta en el versículo 8 ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿qué dice Isaías? ay yo no puedo señor yo soy un hombre inmundo de labios había que levantarle ahora el autoestima a Isaías se ve que llevarle un psicólogo para que lo ayude porque esa visión de la gloria de Dios lo había aplastado no hermanos todo lo contrario este hombre habiendo visto la gloria de Dios habiendo visto su pecado pero habiendo experimentado el perdón de ese gran Dios lo primero que dice es eme aquí señor envíame a mí eme aquí envíame a mí así que la visión produjo asombro por la majestad de Dios pero al mismo tiempo produjo convicción de pecado la convicción guió a la confesión la confesión al perdón y de ese modo el profeta fue equipado para adorar y servir a Dios como él merece ser adorado y ser servido en otras palabras lo que estoy diciendo es que Isaías fue desecho para ser rehecho Isaías fue desecho para ser rehecho la visión de la grandeza y majestad de Dios le permitió tener una visión más apropiada de sí mismo ¿saben por qué hay personas que sufren de vanagloria de ese virus mortal? porque solo se comparan con otros seres tan insignificantes como él no, no, no mi amigo compárate con Dios y verás que esa gloria que tú crees que tienes es una vana gloria y eso fue lo que Isaías entendió y eso contribuyó por contraste a una visión más clara de la grandeza y majestad de la gloria de nuestro Dios miren lo que estoy diciendo la visión produce confesión y eso a su vez nos ayuda a tener una mejor visión veo a Dios conozco a Dios veo su grandeza veo mi bajeza y viendo mi bajeza ahora puedo entender mejor su grandeza y ese proceso dura toda la vida y ese mismo proceso lo encontramos en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento aunque los creyentes del Nuevo Pacto tenemos más libertad que los creyentes del Antiguo para acceder a la presencia de Dios porque Cristo es mediador de un mejor pacto fundamentado en mejores promesas dice la epístola a los hebreos hermanos eso no quiere decir que nuestra adoración pueda ser menos solemne y menos reverente no, 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 no todo lo contrario todo lo contrario con la luz que nos brinda el Nuevo Testamento nosotros podemos ver más claramente la santidad de Dios y lo horrendo de nuestro pecado y eso a su vez nos prepara para dar a Dios una adoración más gozosa pero también más reverente pocos pasajes del Nuevo Testamento presentan esto en una forma más impresionante que Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 de hecho en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una versión de Isaías 6 no sé si ya vino a la mente de algunos a que yo me estoy refiriendo pero en una ocasión el Señor Jesucristo estaba en la playa y le dice a los discípulos boga mar adentro vamos a pescar y el apóstol Pedro dice Señor nosotros hemos estado la noche entera pescando y no sacamos ni un gupi no pecamos nada Cristo dice boga mar adentro y tiren su red Pedro dice bueno Señor en tu palabra echaré la red y dice que ellos echan la red y cuando la sacan del agua había tantos peces que las redes se rompían y en el ajetreo ellos llaman a otros pecadores para que vengan y ayuden pero repentinamente Pedro se da cuenta de lo que acaba de ocurrir y que hace cae postrado delante de Cristo y dice apártate de mi yo soy un hombre pecador que sucedió allí lo mismo que Isaías 6 Pedro dice si este hombre es capaz de mirar debajo del agua y ver donde están los peces y aun guiar esos peces a la red ese hombre está viendo mi corazón apártate de mi Señor yo soy un hombre pecador eso es lo que ocurre cuando un hombre tiene contacto con la gloria de Dios yo oigo a esta gente que hablan dan un testimonio de que Cristo entró por la ventana y se sentó en sus camas y comenzaron a hablar como si fueran panas yo no sé que fue lo que ellos vieron pero no fue Jesucristo porque cuando Juan el apóstol el discípulo amado lo vio cayó como muerto a sus pies y Cristo tuvo que decirle no temas no temas yo soy el primero y el último el que morí pero vivo en Hebreos 12 nosotros vemos esto el autor de la epístola está haciendo un contraste entre la experiencia de Israel al pie del monte Sinaí cuando el Señor descendió para darles la ley y lo que experimenta la iglesia hoy cuando se reúne como cuerpo en el día del Señor para rendirle adoración y dice el autor de Hebreos que el pueblo de Israel se había acercado versículo 18 a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más y era tan terrible lo que se veía que a un Moisés oigan bien hermanos Moisés el amigo de Dios exclamó estoy espantado y temblando dice el autor de Hebreos no fue a ese monte que ustedes acercaron sino que como iglesia nos hemos acercado al monte de Sion versículo 22 a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la diabel a todo esto que nos acercamos cada domingo en otras palabras lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que una sombra de una realidad más sorprendente y es a esa realidad que nosotros nos acercamos cada domingo en nuestros cultos de adoración comentando acerca de este pasaje un autor llamado Dan McCartney dice a menudo pensamos cuando leemos Hebreos 12 que esto significa que mientras Dios era temible en el antiguo testamento es un Dios bueno y amigable en el nuevo así que ya no necesitamos sentir temor pero ese no es el proceso de argumentación del autor de la carta a los hebreos su punto es que aunque la adoración en la temprana historia de Israel era tan temible que aún Moisés estaba aterrorizado la realidad es aún más gloriosa que lo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería evocar una reverencia mayor y en otro lugar dice este mismo autor nuestra adoración y por lo tanto la música de la adoración porque este artículo es un artículo sobre la música en la adoración dice nuestra adoración a Dios y por lo tanto la música de la adoración deben exhibir reverencia gozosa y admiración como lo declaran las escrituras y ahora él cita los versículos 28 y 29 de este mismo pasaje así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor eso no es el antiguo tratamiento eso es el nuevo esa palabra que usa el autor del epístolo a los hebreos en el versículo 28 no es la que normalmente se traduce como temor la palabra temor en el griego normalmente es fobia fobeo de donde viene nuestra palabra fobia pero esa no es la palabra que se usa aquí la traducción al español me es difícil porque es una palabra que muy poca gente conoce es la palabra luminoso esa palabra está en el diccionario un temor luminoso ¿cómo se puede definir lo que es un temor luminoso? lo voy a hacer de tal manera que hasta los niños me van a entender si yo estuviera en una habitación y me dijeran que al lado en la habitación del lado hay un tigre o un león bravo que puede hacerme daño eso o un perro eso me da temor pero si alguien me dice y yo se lo creyera fíjense lo que estoy diciendo si alguien me dice y yo se lo creyera que en la habitación de al lado hay espíritus eso crea un temor diferente se le ponen a uno los pelos de punta eso es un temor luminoso un temor a lo que yo no sé lo que va a pasar bueno esa es la palabra que el autor de los hebreos usa aquí acércate con ese temor porque nuestro Dios es fuego consumidor el hecho de que haya personas que vengan al culto de adoración y se porten irreverentemente y Dios no los fulmine con un rayo simplemente nos habla de la paciencia de Dios pero Dios no toma eso en juego todo aquel que en algún momento fue irreverente en el culto de adoración donde Dios hace su presencia va a pagar por ello tarde o temprano a menos que sea perdonado en la cruz del calvario pero el autor de los hebreos nos está diciendo mucho cuidado el pueblo de Israel se acercó a la sombra ustedes se han acercado a la realidad adoren a Dios con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor con el no se juega cuidado con jugar con Dios con el no se juega debe ser un temor sobrecogedor ante la presencia de un Dios tan grande como dice una vez más cito a McCartney la adoración en el nuevo pacto debería estar llena de reverencia y un profundo sentido de temor sobrecogedor porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos al entender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención hermanos que tan santo es Dios y que tanto odia a él nuestro pecado tú quieres saberlo mira a Cristo en la cruz del calvario ningún judío del antiguo testamento ni uno pudo tener una visión tan clara de la santidad de Dios como la que nosotros tenemos al día de hoy fue la vida del hijo de Dios de la segunda persona de la trinidad la que tuvo que ser expuesta por causa de nuestros pecados que tan santo es Dios que tan santo es Dios que tan digno es él de nuestra reverencia y de nuestra adoración de ahí la solemnidad de la advertencia del autor de la epístola en el capítulo 12 versículo 25 que dice el autor mirad que no desechéis al que habla una advertencia mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos y es a la luz de esa realidad que ahora el autor del epístolo a los hebreos dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor los creyentes del nuevo pacto poseen una percepción más clara de la santidad de Dios que la que poseían los santos del antiguo testamento ellos saben ahora nosotros que por causa de nuestros pecados Dios envió a su hijo a derramar su sangre en la cruz pues de otro modo nadie hubiese podido ser salvo consecuentemente los creyentes del nuevo pacto deberían experimentar una reverencia más profunda cuando se acercan a ese Dios en adoración ahora hermanos este es solo una cara de la moneda una cara de la moneda la adoración del cristiano también está llena de gran gozo ¿por qué? porque tenemos un perfecto mediador entre nosotros y ese temible Dios tenemos un perfecto mediador dice McCartney la verdadera adoración está llena de gozo precisamente porque está percibida de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande es el privilegio que se nos ha dado al permitírselos acercarnos a él hermanos el que cree que Dios es poca cosa no vendrá con tanto gozo adorar a Dios ah me permitieron acercarme a Dios gran cosa pero cuando uno entiende a través del calvario ¿quién es Dios? hermanos es verdad que eso nos llena de reverencia pero también de gozo que bueno que se nos permite libremente acercarnos a este Dios como un hijo se acerca a un padre sigue diciendo McCartney la verdadera adoración gozosa permanece siempre apercibida del Dios terrible temible admirable y santo que es fuego consumidor no lo olvida en ningún momento pero por esta causa debe ser llevada a cabo a cabo en temor y reverencia el verdadero gozo en la adoración no es un happy hour y aquí estoy citando literalmente lo que él dice hermanos nosotros no hemos venido aquí a tener un happy hour no, 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 no ese no es el gozo de la adoración el verdadero gozo en la adoración solo es posible cuando nos damos cuenta de cuán enorme e inconcebible provisión Dios nos ha dado de ser capacitados de estar delante de él y por lo tanto que privilegio indescriptible ahora tenemos de estar en la presencia de ese fuego consumidor termina la cita si la adoración a Dios fue descrita en el antiguo pacto como una fiesta solemne hermanos más razón tenemos nosotros de verla de ese modo nosotros que vivimos del otro lado de la cruz es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor y nosotros somos criaturas del polvo cargadas de pecado pero es festiva gozosa porque ese gran Dios se ha compadecido de nosotros y ha diseñado un plan de redención que hace posible que nos acerquemos a él libremente a través de la encarnación muerte y resurrección de su hijo nuestro señor Jesucristo en la misma medida en que el creyente adquiera una mejor comprensión de la justicia y santidad de ese Dios que ha sido profundamente ofendido por nuestros pecados de su poder que puede llevar a cabo sus promesas y sus advertencias de su omnisciencia que conoce nuestra vida hasta en el más ínfimo detalle y del gran amor que hizo tal provisión en Jesucristo en la medida en que el creyente entienda todas esas cosas mejor equipado estará para darle a Dios una adoración que sea digna de él ¿qué es entonces la adoración? ¿cómo podríamos definirla? a la luz de lo que hemos visto hasta ahora podemos decir que la adoración es el homenaje que la criatura admirada rinde a Dios de corazón al contemplar por la fe su santidad su grandeza su majestad y su valor superlativo en contraste con la bajeza pequeñez y pecaminosidad de sus criaturas y es de ese sagrado y deleitoso deber que estaremos hablando en esta serie de sermones enfocando primariamente el culto de adoración que como iglesia rendimos al Señor en el día del Señor yo les pido hermanos que oremos juntos al Señor para que a través de estos mensajes nosotros como iglesia aprendamos a ser mejores adoradores y para que el Espíritu Santo obre en el corazón de muchos que hoy están perdidos de modo que ellos también sean salvados depositando su fe en Cristo sus ojos sean abiertos para ver a través de la paz de Cristo la gloria de Dios y vengan a adorar juntamente con nosotros aquel que vive por los siglos de los siglos vamos a orar Padre nosotros te damos muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de ver a través de tu palabra un pequeño destello de tu gloria tú sabes oh Señor cuan incapacitados nos sentimos para poder expresar en todo su sentir lo que realmente significa adorarte a ti suple tú oh Dios lo que a nosotros nos hace falta y enseña a los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo a ser mejores adoradores oh Padre bendito también te pedimos por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados oh Dios abre de los ojos para que ellos vean tu gloria para que ellos vean tu grandeza para que ellos vean tu belleza y tu majestad y vengan a través de Cristo y se postren delante de ti para adorarte en espíritu y en verdad alabado seas oh bendito Rey en Cristo nuestro Salvador Amén 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 Amén